Las bases del Partido Popular con esta presentación subían al escenario los 45 candidatos a las alcaldías de la región por la formación política. Un acto de presentación liderado por el propio Alberto Núñez Feijo que estuvo marcado por los constantes reproches a la oposición. Un gobierno de arrogantes e ignorantes. En el gobierno central que nos perjudica, que nos discrimina y que nos maltrata cada vez que hay que tomar una decisión. El sometimiento a los partidos minoritarios. Críticas centradas principalmente en tres temas. El más preocupante para el Partido Popular, el agua. No estamos pidiendo menos para nadie. Al revés, pedimos más para todos. Más para todos. Y ahí está la garantía. Me vuelvo a comprometer, a impulsar y a aprobar el Pacto Nacional del Agua en mi país. Promesas que también llegaban a la polémica de la ley solo sí es sí. El líder de los populares aseguraba que con él al frente de los españoles siempre habrá lugar para pedir perdón y que eso es precisamente lo que debería de hacer Pedro Sánchez. A mí me daría vergüenza mantener en el puesto a todos los responsables de ese error. El AVE protagonizó el tercer punto de debate de este encuentro. La alta velocidad se puede poner de Madrid a Murcia en dos horas veinte. En dos horas veinte que es como lo tenía programado el gobierno del presidente Feijóo. Críticas que compartieron con los simpatizantes del partido que se desplazaron hasta el polideportivo Príncipe de Asturias de Murcia para escuchar las alternativas de gobierno que según el PP mejorarán el futuro de los ciudadanos.